Y en resumen de las acciones de seguridad en el sector turístico de la Isla del Padre durante la segunda semana de Spring Break, la Corte Magistrada de la Cárcel de Condado Cameron ha mantenido ocupado a su personal para procesar un promedio de 20 a 25 detenciones diarias. Enrique Lerma nos tiene toda la información a continuación. Enrique, feliz noche. Así es, las audiencias que se realizaron en su mayoría fueron de visitantes y turistas a la Isla del Padre Sur. Todos trabajamos juntos y los causos que miras en el corte o en el condado es con todos diferentes de las agencias juntos. Como mi oficina hemos mirado como en una semana tenemos cuatro arrestos. El arresto de Spring Break fue en su mayoría por los delitos relacionados por conducir intoxicado DWI, conducta inapropiada e intoxicación en la vía pública, asalto y robo. Detenciones que aseguran autoridades ayudó este año a mantener saldo blanco en la isla. Estamos muy contentos de reportar eso, que no había nada muy grave. Sí teníamos arrestos por asalto, por intoxicado, por manejando cuando estás intoxicado y unos robos aquí. Este año los detenidos fueron trasladados a la cárcel del condado para mantener un flujo fluido en las cortes municipales y del condado. Como hay un tipo de causas que miramos aquí, las multas como los tickets, estos class C's, vemos muchos aquí en este corte, pero este año sí estaba un poquito bajo. Las autoridades del sector costero se preparan de frente a una de las temporadas de mayor flujo turístico durante la temporada de vacaciones de Semana Santa. En Brownsville, Enrique Lerma, Noticias RGB.